qué tal compas de EMAR Custom Garage les habla su compa Mark para este blog EMAR Custom Garage yo soy su compa Mark el día de hoy andamos compas aquí en el mercado de la Morelos es un mercado que se encuentra cerca del metro Morelos en la zona centro compas aguántenle pues bueno aprovechamos que la lanzamos en la bicicleta y que es más rápido venir por acá la verdad es que sí compas aquí la dejé aquí nos quedamos nos facilita bastante más llegamos a comprar unos accesorios un accesorio para una de mis peceras que tengo soy fan de esas mascotas de los pececillos compas el ritmo de vida de que casi nunca ando en mi casa es lo que para los que la neta tengo tiempo compas y fíjense creo que también desde que tenía el taller ahí en el garage ahora sí que en el garage de mi casa tenía peceras me gustaba me gusta realmente igual ahorita sí ya busé compas verdad tengo demasiadas yo creo que el año que viene ya le vamos a bajar y no porque no me guste sino porque el tiempo del mantenimiento ya el tiempo que le invierto a eso ya le estaban echando ahí un ojito unos cálculos y este qué les iba a decir está bien caliente esta cosa aquí que se me fue así el tiempo de mantenimiento compas es bastante no hay que tener tiempo para estar manteniendo tantos tanques tengo como 10 tanques compas y de todos tamaños unos más pequeños de 20 litros unos grandes de 500 litros hay que rico airecillo y pues si está pesadillo compas la verdad hoy vamos a rodar de regreso espero me puedan acompañar y me quieran acompañar estamos en en la colonia morelos de este lado está el barrio chido eh aquí compas lo recomendable es que vengan pues temprano en una hora donde hay luz ya en la noche yo la verdad no les recomendaría entrar por acá si no eres de por aquí la verdad entonces así derecho salimos a la merced creo que chida bici la chida jefe chingona y también muy cerca de aquí está la lagunilla y te pito por si quieren venir a darse una bolsa está bastante en corto ahora ya empieza te pito de ese lado vas a cargar gas paps no así de te paps entonces andamos en eso compañeros ay wey el día de ayer nos permitieron grabar en allí en Pino Suárez estábamos a pasar de hecho nos permitieron grabar el un un local de bicicletas eléctricas muy chingón ahí si ya tuvieron chance de ver el video yo creo que sí porque ese video va a salir antes que todos los vlogs que tengo va a ser un video bastante interesante sinceramente y estoy casi seguro que van a ser una dos o tres partes porque grabé mucho material lo podemos dividir en bicicletas tal vez dos nada más bicicletas y scooters no de la marca Honeywell bueno vamos a pasarnos del otro lado y seguimos vloggeando compas vamos hacia la zona de la Merced igual esta zona para venir a explorar está medio heavy de noche está medio pesadito la vía docturna por acá es particular eh tiene características ahí medio pesadillas igual y pueden pueden andar por los los ejes más grandes pero ya meterse a la colonia pues sí está un poco más peligroso no y quitarnos de aquí que viene el camión ahora sí nos vamos a pasar del otro lado qué calorón está haciendo eh compas está haciendo mucho mucho calor ahorita se ve que está tranquilo sinceramente ya no sé cómo va este tema de los operativos porque luego han estado quitando vendedores ambulantes entonces los otros llamados toreros no creo que les llaman son bien chistosos es una forma de vender bien chistosa porque ponen una tipo sábana o una tela grande y hasta tienen lazos o sea las cuatro puntas están vendiendo su mercancía no sé ropa x no y cuando tira alguien el pitazo de que vienen los operativos jalan así las cuerdas y ya se hace como una como un morral no está chido me ha tocado verlo y digo órale qué loco sí compañeros como ven compas de marco son garage cómo les va con sus bicicletas espero que bien el día de ayer igual pasamos a comprar a san pablo los aros de mi nueva bici que va a ser una bicicleta mecánica normal no eléctrica hasta estoy de hecho estaba emocionado en la mañana porque porque me iba a poner a buscar ya las piezas yo creo que llegando tengo que hacer lo de los peces nada más este aclimatarlos así se les dice no puedes llegar y echarlos simplemente hacia la pecera es un proceso como todo un proceso de aclimatación que es dura no sé de media hora a una hora dos horas dependiendo del pez no hay peces muy caros compas o sea caros caros realmente caros y pues es un pez que quieres que sí o sí se te logre no pero bueno a esta jimmy está bien bonita está bien chida esa esa camioneta pásale brother pásale 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 yo no llevo prisa échale échale vean cuánta gente compas el día de hoy también ahí me parece que hay bailes no sé dónde iba a venir a grabar pero ya la verdad estoy bien cansado ayer también estuvimos todo el día grabando estuvimos está chida la camisa señora señorita y cuadros entonces quería venir a grabar pero no tengo idea bien de dónde es la verdad ya estoy cansado desde ayer estamos grabando hoy tengo un dolor en la en la pierna y esto con mis achaques compas por eso quiero comprarme una bicicleta normal para hacer más ejercicio hay que ejercitar las piernas no aquí si quién sabe dónde será compas los bailes que se arman acá en la merced pero ya lo ya lo descubriremos un día que venga pero fresco me voy a lanzar a al baile igual a estaba pensando que el baile que grabé ayer que para viajes mochilangos de high energy que estuvo muy bueno e pues nada más fui un par de horas compas la verdad me hubiera gustado quedarme ahí hasta incluso bailar un rato que me enseñarán unos pasos pero la neta este ya estaba bien cansado en serio si estaba muy cansado y luego sin comer compas lo bueno es que aquí en el mercado de la morelos hay una señora que vende unos tacos están están sabrosones entonces ya me pude echar unos tacuches pero bueno hay que comer bien ahora a ver si puedo echarme ahora si una comidita corrida te gano te gano no manches men porque estas parado aquí a su madre vean que mala onda ese men ni luces pone nada más así se paran aquí hay que tener cuidado porque obviamente la gente baja del transporte público o abren las puertas de los taxis este men tiene aquí sus luces en doble fila esperando a ver que la virgen le hable o no sé no escucho música cerca de aquí del eje entonces la mejor la mejor opción para mí es irme a descansar compas ya estuve calabrándome todo el bendito día nos viene bien haciendo su chamba que loco pero les digo vean el hervidero de gente que hay por aquí esa frase se me quedó de de una persona que estimo mucho que decía como es el hervidero de gente que loco y salimos a san pablo compas bien fácil relativamente más sencillo que andar en carro un día vamos a venir nosotros si nos vamos a lanzar a explorar de noche toda esta zona aunque les digo que pues no hay mucho que ver pero está interesante muy bien compas aquí andamos en la calle san pablo aquí en temporada de reyes magos uff compas se llena todo este carril de bicicletas afuera hay gente que viene a buscarlos bueno que viene a verlos los productos aquí en san pablo por donde nos regresamos compas vean ahí está el local de leslie la que grabamos en el de honeywell estuvo muy chido eh la verdad yo creo que voy a hacer una toma me hace falta una toma ayer no la hice yo te voy a aprovechar aguántenme compas en lo que me acomodo no uff que buena rola uff que buena rola uff que buena rola pues vamos para allá ya nos vemos compas compas de mar custom garage ya terminamos de grabar se supone que nada más íbamos a grabar la fachada del este local pero me encontré un buen amigo con el que fuimos apenas a vean lo que son las cosas como nos venimos a encontrar por acá con el que fuimos a grabar este tema del a xochitl ahí por el barrio de belén que me regresé de madrugada es el viernes si exacto el viernes me lo vine a encontrar por acá entonces ya fuimos a ver los sonideros ya como él ya más o menos sabe andar por ahí pues vinimos a grabar lo de los sonideros él también este hace un poco de contenido pero lo hace para insta y así fotos y cosas de ese tipo entonces está chido mucho amigos como ven ah che que calor o mucho digo compas ya no estoy ni quedando compas discúlpenme pues vámonos dejé aquí la bicicleta nada más déjenme tomo 5 minutos porque me dolieron un montón los pies ya anduve 3 días de arriba para abajo y está pesadísimo ahorita el calor está pero rudo bueno vamos a tratar de rodar y... o sea el más va a sudar deprisa muy bien compañeros de margustam garage está pesado el calor pero bueno ya ya vamos a poder regresar a casita si por favor siento toda la nariz quemada jajaja estuvo bien pesado pero bueno pero bueno oh que buena nave eh es un triciclo de esos tipos ¿cómo le llaman? spider o algo así le llaman está interesante aunque a mi se me hace como que como que no tiene sentido ¿no? no se carga pero bueno en fin uy que aire tan rico compas ay 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 no manches ay que rico compañeros ahora si la frescura el aire de rodar eso está bien chido la neta eso está bien chingón el salir a la calle y sentir el viento el viento refresca bien chido estamos sobre avenida Tlalpan a la altura del metro Chabacano vamos a cuarenta y ocho kilómetros por hora según esto cuarenta y tres cuarenta treinta y siete treinta y cuatro gracias bebé salen como Toretto ¿no? así en chinga treinta y dos treinta y nueve cuarenta 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 y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y siete cuarenta y nueve cincuenta por la bajadita ¿no? cuarenta y siete cuarenta y seis es más fácil que ponga la pantalla de voy a a buscar una aplicación para medir la velocidad ¿no? todo ve con paz ¡ah! que chido aire vamos a seguir por acá por el caray por el caray pónenle amigos quítense ya andan viendo ahí a las chicas estos canicos ¡ay la mi cumbia! que buenas rolas que hicieron hoy y ayer también anduve en la fiesta me invitaron a un pequeño cumpleaños estuvo bonita la celebración aunque la festejada se fue a dormir bien temprano se puso hasta las manitas jajaja no manches ni pudimos bailar con la festejada porque se fue a dormir jajaja seguimos aquí tengo que llevar mis rines con el señor Kiga bueno igual voy a grabar sobre eso para el vlog de esa bicicleta que vamos a armar ¿no? vale compasota nos vemos voy por un agua también y vamos con el Kiga este no es de bistec y yo no es de mi coleccionario no manches que chulo anda ándale ¿tienes híjaro? no hay híjaro que no es de bistec también el Kiga Tiene un montón de hambre, compas. La verdad. Qué rico. Está bien bueno. ¿Para comer aquí? ¿Qué? ¿Dale carne? ¿Dale carne? ¿Dale carne? ¿Dale? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Dale carne? ¿Dale carne? ¿Dale carne? ¿Qué más tiene? ¿Dale carne? Trabajo, 30, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Sí, me gusta. ¿Te voy a dar un plato? Sí, sí. Sí, ya le dije. ¡Oh, ya! ¿Qué me gusta? Tengo Pepsis, Seve, Pepsis, Matanas. Machen compás, qué bueno es toda la comida. Siempre había visto esos tacos ahí. Pero nunca los había probado, la verdad. Y sí, están bien, eh. Machen trocón, bien loco. Está bien grandota esa trocota. Ah, qué rico. Me comí. Tres tacos. Dos de rollito de jamón. Está bueno con arroz. Le pedí que le pusieran la salsita del chicharrón en salsa verde. Y me comí uno de chicharrón en salsa verde solo. Muy bueno, eh. Y también tenían de huevo hervido, pero no me dijeron. También me late el taquito de arroz con un huevito hervido. Ah, chulada. Y salsita verde. No manches. Otra cosa. Copas. Bien sabrosos esos tacos de guisado. Están buenos, eh. Y de repente se juntó un montón de gente. No había... Todavía creo que una persona cuando llegué. Y éramos un montón ahí comiendo. Qué chido. Llegamos a la hora de la comida. ¡Compas! Ayer también me... De la fiesta que me invitaron. Igual este... Pusieron... Era como... Taquiza. Entonces, pues... Yo veía que nadie comía, ¿no? Y yo cuando bailo y... Pues no me gusta... No me gusta... Ingerir alcohol, ¿no? O muy poco. Pero me da un montón de hambre, compas. Un montón de hambre. Entonces... Ya en un... En un break en el que... Estuvo... Una imitadora de Jenny Rivera. Pues ya me parean los tacos. Ellos solos. No, es que chido. Estuvo bueno. Muy bien, compas. Pásensela. Genial. De lo mejor. Yo soy su copa, Mark. Para EMAR Custom Garage. Allá andamos blogueando, ¿no? En la ciudad. Todo nice. Ah, qué feria. Chido. Ahí nos estamos viendo, compas. Vamos a descansar. Bye. Que tengan un lindo inicio de semana. Que tengan una buena tarde, día. Buen provecho a todos por allá. Que estén bien. Ay, semena. Ahí está. Qué pex. Pex, brother. Porque estás a la mitad de la calle. Estás ahí, pegadito. Al segundo carril. Tío, con una mano todo... Mongolo ahí. Ya está. Bye.